Capaz, Capaz, Capaz Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito Hoy no más, y échale capaz, de las sierras Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caritas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin gritar Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no sentirme a ti Por no vivir a ti, perdido Hoy no más, y de nueva cuenta Para ti, capaz, el cierre Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caritas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así Perdido, perdido, perdido Gracias por ver el video.